Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Nokia G22. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. En Ajustes buscamos la pestaña Información del teléfono, es la última de aquí. Y ahora pulsamos la primera opción, Nombre del dispositivo. Y aquí podemos renombrarlo. Por ejemplo, de esta manera, y pulsamos Aceptar. Luego leamos el aviso, pulsamos luego también Aceptar, y esta con vez el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video, te indica el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Aceptar.